ahora vamos a ver cómo cambiar lo que es el tamaño de la imagen de fondo que hemos definido para el elemento para este ejemplo voy a utilizar lo que es otra imagen que tenemos guardada en nuestra carpeta que sería esta de acá entonces la voy a cambiar aquí en esta línea de background y un image y le voy a colocar que va a ser la imagen que se llama fondo.png vamos a recargar aquí nuestro ejemplo y vamos a observar primero que la imagen aparece recortada como vemos acá si vemos la imagen original que sería esta de aquí no aparece completa en lo que es el elemento y esto pasa porque como la imagen es más grande que el contenedor donde se va a definir como fondo se recorta y únicamente se muestra la parte de la imagen que corresponde a las dimensiones del elemento entonces podemos cambiar eso con la propiedad backgroundSize vamos a colocarla aquí sería background-size con esto vamos a cambiar lo que es el tamaño de la imagen de fondo primero voy a copiar lo que es esta propiedad y la voy a pegar acá donde tenemos las otras propiedades que hemos visto porque al final recordemos vamos a utilizar background para hacer un ejemplo y englobar todas estas propiedades en una sola línea entonces en background-size podemos pasarle unos valores por palabras clave o podemos utilizar lo que son unidades de medida vamos a empezar por los valores por palabras clave tenemos dos el primero sería contain que sería este que vemos acá vamos a ver que hace este valor si recargamos ahora lo que es el ejemplo vemos que la imagen aparece completa y se vuelve a repetir contain lo que hace es ajustar la imagen al contenedor sin estirarla y sin recortarla y si hay algún espacio como sería este pedacito de acá abajo se vuelve a repetir lo que es la imagen para poder verlo de mejor manera vamos a cambiar aquí en background-repeat a no-repeat para que? para que la imagen no se repita y no se rellene este pedacito de acá abajo si recargamos vemos que aquí ya no se rellena porque se va a mostrar una sola vez entonces si en background-size con el valor contain la imagen no cubre todo el elemento y hay algún espacio y si está en background-repeat con el valor repeat se va a llenar ese espacio con lo que es la imagen otra vez como vemos aquí tenemos el otro valor que sería cover vamos a cambiarlo aquí vamos a recargar y vamos a ver que hace este valor lo que hace este valor es escalar la imagen para ajustarla a lo que es el contenedor o el elemento donde se está utilizando si es necesario se estira y si es necesario también se recorta como vemos acá si vemos pues la imagen se ha recortado porque la original sería esta que vemos aquí entonces con background-size cover se ajusta pero también se estira y se recorta si es necesario ahora vamos a ver cuando le pasamos lo que son unidades de medida recibe dos parámetros el primero es para el width y el segundo para el height es decir ancho y alto vamos a decirle que en el width va a ser del 70% y en el height en la altura vamos a decirle que va a ser de un 50% es decir que la imagen de fondo que estamos colocándole ahora el tamaño va a ser 70% con respecto al ancho del elemento donde se está utilizando y 50% con respecto al alto si recargamos vamos a ver ahora que acá tenemos lo que es la imagen tenemos lo que es la imagen a un 70% más o menos del ancho de su contenedor y de lo que es 50% del alto del elemento donde se está utilizando si aquí en background-repeed le colocamos no-repeed vamos a decirle que la imagen no se repita y se va a mostrar una sola vez aquí ya podemos ver lo que es la imagen una sola vez y con la escala que le hemos definido tenemos lo que es el 70% del ancho y 50% del alto donde se está colocando como fondo lo que es la imagen si aquí le colocamos por ejemplo 50% y 50% tendríamos una imagen cuadrada como vemos acá de esta forma ajustamos lo que es el tamaño de la imagen que está de fondo y si le colocamos un solo valor vamos a ver que pasa vamos a recargar y aquí lo tenemos cuando le colocamos un solo valor estamos diciéndole que únicamente vamos a cambiar lo que es el ancho para este ejemplo sería 50% del ancho con respecto al contenedor y el alto se ajusta automáticamente como vemos acá y lo mismo pasaría si le pasáramos lo que son píxeles por ejemplo digámosle que en el ancho va a tener 300 píxeles y en el alto 200 píxeles si recargamos aquí vamos a ver que aquí hemos escalado lo que es la imagen de fondo a lo que es el valor que hemos definido en esta parte de acá y si le colocamos un solo valor por ejemplo 100 píxeles vamos a ver que son 100 píxeles con respecto a lo que es el ancho y el alto se calcula automáticamente si quisiéramos colocarle 100 píxeles y 100 píxeles son para el alto y el ancho y vemos que aquí tenemos una imagen cuadrada si quisiéramos repetir la imagen ya sabemos cambiamos aquí donde dice background repeat que es la propiedad para repetir lo que es la imagen de fondo y vemos que aquí rellenamos la imagen ahora con lo que es la escala que le estamos definiendo acá o el tamaño que estamos definiendo en background size vamos a colocarle aquí novio repeat y por defecto vamos a dejarlo en cover para que se ajuste lo que es la imagen de fondo al elemento como vemos aquí y que cubra todo lo que es el elemento recordemos que con cover se escala la imagen para cubrir todo el elemento y con contain se escala lo que es la imagen sin recortarla y sin estirarla y si queda algún espacio y si la propiedad background repeat está en repeat esos espacios se vuelven a rellenar con la imagen de fondo como lo vimos al inicio de lo que era esta propiedad cuando la empezamos a utilizar o cuando la empezamos a ver en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!